muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr janathan y vamos a jugar a super mario 64 y ese cuadro de medio no es nada más que un cuadro común y corriente y en el día de hoy vamos a ir a la isla enorme creo que no apunte muy bien bueno no pasa nada revancha contra koopa el rápido el rápido no es lo mismo el recorrido en la isla enorme que en la isla diminuta ya verán a lo que me refiero en la bueno ya vieron a lo que me refiero más bien en la diminuta se puede cruzar puede ir a donde por lo visto el cupa se ocupa no 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 causa daño sólo está para quitarle el caparazón y nos huye tenemos que pillar el caparazón y bueno me lo he cargado da igual ups y si creo que fue un mal un desperdicio porque tengo que ir rápido nada rápido antes que me pille ese pez que me imagino que es el que me puede comer eso me recuerda al gran pez de super marios en 3 super mario bros 3 y como vieron ya hemos activado el caño bueno ya no me quema se chica ya no me quema vamos a ver si aquí no no es el camino aquí no se estuvo cerca por poco me puedo caer al vacío está más claro que el agua que por aquí no así que vamos a intentar elevar un poquito la altura casi pero no antes de nada necesito recargar energías al menos claro la cámara bueno por lo menos no viene el pez y si come a mario me imagino que es un insta kill si come si ese pez come a mario se come mario y un poquito más alto es cuestión de prueba ensayo y error a ver si vamos a ver por acá muy fácil bueno ups quizás un poquito más bajito al menos caigo el agua ahí donde recupero la vida como si como lo de la salud es lo mismo que lo de la vida vamos a ver si desde esa altura puedo eso es raro gracias boomba me amortiguaste la caída aunque me hubiera encantado que diera más que una simple moneda amarilla pero bueno el punto es que ya me ya vamos a ir al borde de la nube es esto cerca de este árbol vamos a ver si lo sospeche desde un principio y bueno cuidado mejor ups bueno no era lo que tenía en mente pero vale con eso me eso con eso me basta esto me basta y voy a ir así con la cámara de mario y gateando para no caerme para que ese... para que el uso del... 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 como decirlo del cañón no sea en vano la si... como que... como que... le he quitado el caparazo no es culpa para nada porque me choque con la pared intentando pillar monedas pero bueno al fin y al cabo llegamos a este puente y como siempre... bueno como la mayoría de las veces más bien me desvío de las estrellas si yo soy de los que se van por cualquier estrella vamos a ir y automáticamente cambia de cámara de mario a la kitu habrá que pillar un buen trayecto para irme a esa cueva voy a poner voy a guardar por si acaso porque no no quiero volver a repetir lo del cañón y todo eso que no te imaginas lo mucho que costó uy se se estuvo cerca vaya suerte la que tengo y salta vaya fe wow ni me pregunten cómo fue que lo hice porque ni yo sé y ahora sí ahí estamos con las ocho monedas rojas y aquí viene el fuego adiós adiós no me acuerdo cuántas monedas llevo ah y a los pies está la floruga vamos para el champiñón de la vida por si la nozcas vamos a tirarnos desde aquí un momento claro con esta cámara va a ser imposible poder lograrlo y hemos conseguido la estrella número 91 me hubiera encantado caer en esta estrella pero vale here we go y la estrella que hemos recolectado es la número 5 las monedas rojas de wiggler en español wiggler es la floruga en otras palabras hemos entrado al nido de la floruga no han notado algunas patas en el techo esas son las de la floruga le arrebatamos el caparazón a un koopa y vamos a ver corre 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 y ahora sí podemos nadar sin peligro podemos ir al agua sin peligro alguno con el caparazón koopa vamos a ver si a través del cañón puedo ir a donde está koopa el rápido con intentar no se pierde nada y parece que no o quizás no lo apunte en el ángulo suficiente pero hay que intentarlo de nuevo corre que 3 me puede comer voy a hacer 3 intentos si no logro llegar a donde está koopa el rápido entonces no parece que no voy a llegar así que mejor ni lo intento nos vemos ahí donde están donde salen las bolas vamos a pasar por acá y ya sabemos como va si ya lo aprendí en el anterior capítulo cuando fuimos a trepar a la montaña aunque podría haberme desviado bueno con las 8 monedas de floruga lo dudo porque no tenía no había activado el cañón bomba aunque si podría haber corrido bueno aunque no no sé si podría haber corrido contra koopa el rápido pero vale tengo el presentimiento que esta carrera va a ser más difícil que la del mundo 1 bueno bueno no creo que lo mejor será un salto mortal pilla monedas antes al menos no aquí pensé que estaría salvo pero no serio mejor me quito claro como este es el suelo inclinado resbala mejor lo hago desde la isla diminuta mejor para no complicarme tanto y tengo el presentimiento que no pillaré el champiñón de la vida si esta vez si lo pille y ahora si pillamos vamos a mover la cámara y ponernos a salvo de la planta piraña y bueno está claro que aunque sean pequeñitas esas bolas causan daño y así es como se pasa hacia la isla gigante donde se encuentra Koopa el rápido en la isla diminuta es nada más que un simple Koopa cuánto tiempo no ves ahora wow has sido has llegado rápido he estado entrenando en la en la isla o has entrenado en la isla o o es el poder de las estrellas en sentido estuve cabizbajo desde que cuando perdí la carrera la última carrera este es mi hogar que tal una revancha el que llegue a al valle del viento la meta es el valle del viento por supuesto vamos a ir y si como dije antes este va a ser más difícil pero y en eso necesitamos la cámara del mario tenemos que ir seguir y si tenemos que bloquear a Koopa rápido antes de que claro me quité el medio que bien como dije antes como dije antes esa carrera más difícil por por el por el viento que sopla que me hace lento ahora hay que pillar el momento justo listo ahora bueno ese chaigai me ponía los nervios pero no pasa nada vamos a ir por acá si no podemos completar la carrera contra Koopa rápido entonces podemos intentar otra estrella no hay mucho complique y aquí está la estrella que ya le pillé y ahora vamos a ir aquí hay mucha agua me me pregunto dónde estará un interruptor me pregunto cómo se puede acelerar acá un momento qué tal si podría funcionar vamos a intentarlo con intentar no se pierde nada claro y me caigo vamos a intentarlo de nuevo creo que me equivoqué le llevo demasiado suficiente ventaja a ver si el viento no me la corta y listo al fin al fin le gané a Koopa rápido no hay manera me derrotaste otra vez y ya si si y listo déjame decirte que esa carrera fue difícil me costó varios intentos no tantos intentos que no puedo contar y ahora vamos a la última estrella hay ciertas palabras en inglés que desconozco así como es como en muchos en otros idiomas siempre habrá palabras que desconozcan no importa de qué idioma sea siempre habrá palabras desconocidas si se preguntarán por qué empiezo desde el mundo desde la isla diminuta de nuevo ya verán por qué apunte muy mal ahora sí vamos a mirar quizás me ha percibido demasiado cuidado aunque sean chiquitas hacen daño al menos de sus bombas se los puede llevar por delante a sus mini bombas aunque te arras te empujen lo mejor para pasar este puente chiquito es esperar a que gire la cámara y listo y ahora sí esa fue una razón por la cual por la cual como decirlo esa fue una razón por la cual me metí al cuadro pequeño a ir a la isla diminuta y me caí como he caído muchas veces al vacío por intentar ir hacia la tubería rápido entonces mejor voy bajando poquito a poquito voy tomando el mismo camino que tomé para llegar hacia la cima y esa vez no voy a conseguir la estrella de los secretos en la isla diminuta porque ya la conseguí simplemente me fui arriba para así ver el agua en la isla pequeña y lo cual esto afecta a la isla enorme y ahí está esperándome me estaba acechando voy a tomar la cámara de Mario antes de que me pille y ahora sí y ahora vamos a ir a la cima y como vieron lo que le afecta a la isla pequeñita le afecta a la isla enorme wow quien inundó mi casa porque mira lo que hiciste que voy a hacer ahora listo que he hecho yo para todo lo que hice fue todo esto pasó desde que conseguí esta estrella es tan brillante pero me hace sentir extraña y ahora sí la floruga llegó el momento de la floruga bueno si nos enfrentaremos a floruga hace tiempo que no nos habíamos enfrentado un jefe de zona además del gran bully que este está floruga tiene como un patrón errático ahora estoy realmente realmente enojada ahora me quito corre 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 mal eso estuvo peligroso y la quito que no colabora y saltamos sobre la floruga hey esta es la segunda vez que ahora que pisos habrá que oh tío tío ok te haré toma esta estrella cuando me sienta mejor ahora no la necesitaré nunca más nunca más puedes ver las estrellas a través de puedo ver las estrellas a través del del techo en la noche ellas me hacen sentir pacífica por favor vuelvan y visítame alguna vez y wow se redujo esa floruga vaya vaya en realidad era una floruga pequeñita pero bueno ya hemos logrado conseguir la estrella después de tantos intentos en regresar a la tubería hemos conseguido la estrella de la floruga y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un like con el poder de las super estrellas suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con los amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau world